Segundo Simposio Internacional de Composta, investigación y responsabilidad ante el cambio climático. El día de hoy vamos a concluir este segundo simposio en actividades académicas de auditorio con el panel número 3 que se llama Ciudades y Comunidades Sustentables. Hace alusión al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 11 de la Organización de las Naciones Unidas y bueno, tiene esto que ver con los grandes avances que en materia de investigación en varios países se han realizado en relación con la producción de composta. Y muy bien, el día de hoy tenemos a tres especialistas, el primero de ellos es el doctor Luis Manuel Rodríguez Sánchez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Xochimilco de México y está con nosotros. El segundo panelista es el doctor Germán Tortosa de España, él está también acompañándonos, nada más que está a Villasún. Y bueno, pues finalmente está la maestra en ciencia, Judith López Jardines, ella es la responsable de la planta de producción de composta y viviero Héctor Mayagoytia Domínguez, de la secretaria de administración del Instituto Politécnico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas. Bueno, entonces para dar inicio voy a presentar al doctor Luis Manuel Rodríguez Sánchez para que conozcamos una muy breve semblanza de su actividad académica y le daría la palabra que yo voy a presentar a su profesor. Es profesor investigador titular del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la licenciatura de agronomía en esta misma institución y es maestro en gestión agroempresarial y ambiental por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Ha centrado su trabajo docente y de investigación en temas de agroecología, agricultura urbana, desarrollo rural, así como de diagnóstico y evaluación de la sustentabilidad. Actualmente es coordinador de la línea de agroecología del programa de investigación Sierra Nevada y ha centrado su trabajo en la creación y operación de metodologías para el rediseño de sistemas de producción agropecuaria bajo el enfoque de intensificación ecológica e innovación rural participativa. Colabora con diferentes iniciativas de organización y producción con campesinos del Estado de México, Oaxaca y Guerrero. Querido doctor, entonces le voy a ceder la palabra. Bueno, si por ahí pueden poner la presentación. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Ya hace tiempo que no venía aquí al Politécnico. Es un gran honor estar aquí. Pues les voy a hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en un proyecto interinstitucional que estamos desarrollando entre el Politécnico, la UAM, la UNAM, el conjunto de productores del sur de la ciudad. Es un proyecto todavía que comienza, tiene como dos etapas. Estamos ahorita terminando la primera etapa donde participa aquí la compañera. Por ese proyecto nos conocimos y, bueno, es un esfuerzo interdisciplinario e institucional para poder dar soluciones a problemáticas de la ciudad, ¿no? Digamos, en este contexto de lo que se está abordando en el panel, de las ciudades y comunidades sustentables. Entonces, voy a hablarles brevemente y creo que después hay un espacio, ¿no? Para preguntas y comentarios y discusiones. Bueno, un poquito la introducción es, nosotros estamos en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México en una cosa que se denomina Red Ecos. La Red Ecos, si la pueden buscar en internet, es una red que se conformó ya hace algunos años por iniciativa de la SECTE, que es Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, digamos como lo equivalente al CONACYT local, y que pretende de alguna manera integrar la participación de diferentes instituciones académicas, pero también con participación ciudadana en la resolución de problemáticas de la ciudad. evidentemente enfocadas más a la parte de sustentabilidad del medio ambiente. Entonces, bueno, tiene muchas líneas, es una red muy grande, y nosotros nos insertamos en la parte más sustentabilidad alimentaria. Pues bueno, podrán abrir, está ahí la línea de trabajo de desarrollo sustentable. Y bueno, dentro de la línea de trabajo de desarrollo sustentable, hay una sublínea, se le llama sustentabilidad alimentaria, y que justamente está trabajando como centro de atención a relación entre agua, energía y alimentos. Y ahí está, bueno, el objetivo, que es básicamente fomentar la preservación del suelo de conservación de la Ciudad de México y promover la sustentabilidad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, energéticos, hídricos, y también de reciflaje de los desechos, en relación a lo que está viendo acá, el sistema de composteo. Bueno, estas son unas fotos de los lugares donde trabajamos, en el sur de la ciudad. Entonces, estamos ahora aquí en el norte, la mayor parte del suelo de conservación, que ahorita vamos a platicar, está en la zona sur de la Ciudad de México, aunque aquí tienen una parte, la Sierra de Guadalupe, es justamente también otro de los territorios del suelo de conservación, en la parte norte. Este es el centro que tenemos en Tuyahualco, al cual están invitados e invitadas cuando quieran ir. Tenemos un centro agroecológico, donde tenemos invernaderos, cuestiones de producción agrícola, de alimentos, donde, bueno, está ahí abierto para cursos, citas. Sí, la siguiente. Ah, perdón. Bueno, este es lo que conocemos como el suelo de conservación. A veces, pocas veces, nos damos idea de que prácticamente la mitad de la Ciudad de México no es propiamente territorio urbano como tal, sino es prácticamente suelo de conservación. No sé si ustedes sabían esto, porque pensamos Ciudad de México y pensamos que todo es urbano, es asfalto y cemento, ¿no? Resulta que no, prácticamente la mitad es bosque, tierras agrícolas y zona lacustre, que es sumamente importante para la conservación de los sistemas ambientales, ¿no?, que nos mantienen aquí. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo ha crecido desde el 2005 al 2019 la mancha urbana, ¿no? Pues ahí están los puntitos de cómo va llenándose la ciudad cada vez creciendo más sobre el suelo de conservación. Estamos viendo solamente la parte sur, que es la parte, digamos, más extensa y en términos económicos que es más importante. Y ese es quizás uno de los mayores problemas que tenemos y que es una de las líneas, digamos, del trabajo de esta red, es justamente cómo evitar la urbanización y sobre todo los efectos que tiene la urbanización sobre el suelo de conservación. Y aquí, bueno, nada más quisiera hacer una pregunta abierta, que se puede levantar su mano y decir, ¿cuáles creen que sean los principales efectos de la urbanización sobre el suelo de conservación? Alguien que diga, ah, yo creo que es este. A ver, por allá. Bueno, creo que de los primeros efectos que sería, es la pérdida de biodiversidad, la afectación de los cuerpos, los mandos acuíferos, y pues la sustitución de la fauna y flora local, ¿no? Ok, muy bien. Pues así es, justamente son las grandes problemáticas. Y la otra que nos abocamos es el asunto de la producción de alimentos, porque en la medida en que hay menos suelo de conservación, hay menos producción agrícola de alimentos. Evidentemente la ciudad es una ciudad muy grande, que depende de alimentos de muchos otros lugares, que no solamente son el suelo de conservación, pero está mediado por eso. Y también el suelo de conservación tiene una gran importancia cultural, que es algo que quise recalcar, porque uno de los proyectos que queda más con cultura, que es todos los sistemas tradicionales de cultivo. Habrán escuchado de las famosas chinampas de Xochimilco, habrán ido por ahí, la trajinera, la fiesta, el mariachi y todo, pero bueno, aparte de eso, hay tierras muy importantes, que son patrimonio cultural prácticamente de la humanidad, en relación a los sistemas de cultivo. Y hay toda una tradición de agricultura, pues de muchos años, en todas esas zonas, tanto en la zona lacustre como en la zona de montaña. Bueno, entonces en ese contexto, es que se genera este proyecto, que empezó en el 2022, que busca justamente crear esta red de laboratorios, de espacios de investigación, cuando tenemos laboratorios, no es el laboratorio clásico, el laboratorio con el matraz y demás, sino es algo mucho más amplio, son como espacios de trabajo, pueden ser de campo, pueden ser de cómputo, pueden ser de laboratorio tradicional, pueden ser espacios de práctica productiva, donde puedan validarse algunas de las propuestas tecnológicas, incluso también comerciales, para poder dar soluciones a este tipo de problemas en el suelo de conservación, relacionados con agricultura, alimentos, reciclaje de desechos, etc. Bueno, esta es la idea, evidentemente, pues busca también enfrentar los grandes efectos de los problemas globales que tenemos ahora, que es el cambio climático, que es uno de los sistemas también del foro, de la deforestación, la contaminación de los acuíferos, los suelos. El enfoque básicamente es este, el poder combinar conocimiento científico, diálogo entre las diferentes formas y sistemas de conocimiento, solamente los académicos universitarios y los tradicionales campesinos, la participación de diferentes instituciones y agentes sociales, no solamente de las universidades, sino de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sociales, de productores, etc., y buscar potencializar la infraestructura. En México tenemos, en las instituciones académicas, es mucha infraestructura, incluso yo digo, en mi propia universidad tenemos mucho equipo y seguimos comprando más equipo cuando tenemos, no sé, tres aparatos que vienen lo mismo, compro un aparato. Entonces, es una de las ideas, es decir, cómo compartimos los servicios y el equipo que tenemos y los recursos humanos en objetivos comunes, lo cual es un reto justamente en términos organizativos en este momento del país y del mundo, cómo hacer más trabajo en equipo. Entonces, ese es el espíritu, la necesidad de esta red, poder hacer colaboraciones y poder potencializar los recursos que ya no, ya tenemos no tener que invertir necesariamente en comprar muertos. Bueno, ahí están laboratorios, plataformas internet abiertas, bases de datos, son muchos de los productos que se pueden obtener a partir de este esquema de colaboración para resolver problemas muy concretos de la ciudad. Bueno, este proyecto tiene cuatro grandes componentes. uno es este que le llamamos diseño de agroecosistemas para la protección sustentable de alimentos en la Ciudad de México, que es el que está a cargo de la institución donde yo estoy, en la UAM. Básicamente, ahí nos enfocamos a fortalecer el espacio que tenemos en el predio agrícola de las ánimas, igual con Xochimilco, desarrollando actividades de capacitación con productores, de desarrollo tecnológico, en este caso tenemos un gran problema con el agua, pero todo el mundo estará un poco actualizado en eso, estos últimos dos años han sido años de sequía en gran parte del país, Ciudad de México, y bueno, estamos tratando de manejar el asunto de la captación de agua de lluvia y del aprovechamiento mucho más eficiente de agua de lluvia fundamentalmente para la agricultura. Entonces, bueno, la línea de este, más bien esta línea pretende justamente generar alternativas en términos de producción ecológica de cultivos, ahorro de agua, manejo de compostas, constructores, el mejoramiento de la calidad de los suelos y también de las semillas, cómo obtener semillas nativas propias para no tener que estarlas comprando en grandes empresas que a veces resultan caras y difícil de acceso. Bueno, tenemos un segundo línea de trabajo, esta es la que les decía que es más cultural, que es con los productores y las personas que viven en Xochimilco que son herederos de la cultura chinampera. Ustedes me imagino que han escuchado de las famosas chinampas, que son los lugares que se construyeron sobre lagos y lagunas donde es agricultura y bueno, todos los pueblos del sur de esa zona, la zona lacustre, tiene toda una cultura, no solamente la parte de producción agrícola y pecuaria, sino una cultura culinaria, en cuanto a la cocina, hay una cocina chinampera, claro, ya mucho ya no se consigue porque está súper contaminada en el agua y ya saben, lo mismo en la época de la acusturía hace 100 años que ahora, ya se parecieron, pero sigue habiendo toda una tradición en cuanto a la cocina, en cuanto a la medicina herbolaria y tradicional y este grupo de trabajo que se le denomina Escuela Chinampera está desarrollando justamente una especie como de universidad popular campesina, donde va la gente, a veces no importa que tenga prepa, no tenga prepa, pueden ser estudiantes de posgrado o de licenciatura y pueden ir a tomar los cursos de cómo hacer agricultura chinampera, cómo hacer medicina tradicional, cómo hacer cuestiones culinarias, les enseñan todo, toda la parte tradicional, entonces, a lo cual también están invitados, si quieren participar y tienen tiempo, aparece un fin de semana a Yesochimilco, están ahí los compañeros haciendo una serie de trabajos muy interesantes y reivindican mucho la parte cultural, también de literatura, de escritura, de grabado y están haciendo muchas cosas en ese sentido. Bueno, la tercera línea son los compañeros de la UNAM, ellos se abocaron más como aspectos de investigación dentro de la propia universidad, de cuáles eran, cuántos científicos estaban trabajando sobre temas de alimentación y de cuestiones, básicamente alimentación, tanto en la producción como en la nutrición, como en la parte del manejo comercial, etcétera, en toda la UNAM, toda la UNAM, imagínense, uno que es la UNAM, entonces, ellos trabajan más con este tipo de análisis matemáticos, clústeres, análisis multivariados, análisis de trayectorias, etcétera, de redes, con la finalidad de tener todo un mapeo, quiénes son los que están trabajando, en qué temas y cómo se puede conformar ya una especie dentro de la propia UNAM, como de conglomerado, de grupo de trabajo, que comparte información de todas las investigaciones que están haciendo para justamente resolver problemas en la alimentación. Pareciera como que es muy obvio que una universidad tendría que hacer eso, pero resulta que no existe, o sea, cada quien trabaja por su lado, esa es una de las características y aquí voy a ser muy crítico que tenemos en este país, que cada quien trabaja por su lado, hay poco trabajo en equipo, y eso es casi en todas las instituciones, igual a lo mejor aquí es la excepción, veo que están muy organizados, pero por lo menos en la UAM, cada quien se rasga con sus propias, y ese es un tema para ustedes que son jóvenes, el reto de aprender a trabajar en equipo y hacer trabajo colaborativo con fines comunes, porque es la parte en cómo se construye comunidad. Bueno, ese es el tercer proyecto. El último proyecto, bueno, aquí ya es el último, pero pues es el de ustedes, ¿no? es justamente Jordina y la maestra en relación a la planta de composteo y a todos los procesos de resflaje de desechos orgánicos, que además es una gran fortaleza de institución donde están ustedes, se lo digo porque yo lo he visto en otros lugares, es mejor organizado y muy constituido, es aquí, lo he visto en otro lado. Entonces, ahí sí pueden aplaudir y decir, y no me pagaron comisión ni nada por decirlo, lo he visto a través del trabajo que me han mandado. entonces, bueno, ahí están, pues, uno de los objetivos que básicamente es poder consolidar el proyecto de la planta de composteo y vivero de manera institucional con criterios de calidad, formas de calidad, con la cuestión técnica y sobre todo también algo que han puesto mucho énfasis en la parte educativa, es decir, que la comunidad politécnica y comunidades de otras instituciones, de otros lugares puedan acceder a estos espacios y puedan conocer lo que se está haciendo, ser capacitados y formarse en todos los niveles, y han hecho eventos para todos los niveles. Y la otra parte, justamente, la Masha Good siempre pone énfasis, es en que la composta tiene que ser una composta de calidad, es decir, no por ser composteo hagámoslo antes, al ahí se va, sino que haya todos los parámetros técnicos, de evaluación, tanto en la composta como producto, como en los efectos de la propia composta y en los cultivos y en el uso, digamos, ya aplicado en las tierras agrícolas o en la minería, etcétera. Bueno, esa es la otra línea del proyecto. La siguiente. Estás pensando. Ok. Y les voy a platicar un poquito más del proyecto de Ánimas, que a mí me ha tocado coordinar, que es un poquito lo que se ha avanzado de manera muy breve. Bueno, estos son los espacios que tenemos, ahí no es el lago de Chapultepec, es una olla de captación que se construyó con los recursos del proyecto. Básicamente, tenemos un problema ahí de que llueve poco y que bueno, la producción agrícola ya intensiva requiere de agua. O sea, si no hay agua, no hay agricultura. Entonces, tenemos ahí, bueno, aumentar la capacidad a 340 mil litros para poder irrigarlos. Diferentes cultivos, tenemos cultivos de hortalizas, de tomate, de diferentes hortalizas, de hoja. También se cultivan algunos plantos ornamentales como el cempasúchil en la época, ahí pueden ir con los cempasúchiles. Y tenemos también una parte de fruticultura que estamos iniciando en árboles frutales, de durazno y de manzano. Y bueno, y algo también de la parte más de producción de bioinsumos. Bueno, este es justamente un área que habilitamos, un área pequeñita que trabajamos con estudiantes de agronomía, fundamentalmente para que ellos aprendan, puedan enseñar a los productores a hacer algunos bioinsumos que no son muy elaborados y que pueden ser como de fácil acceso, digamos, para un productor promedio que no tiene muchos recursos. Se hacen contamos de plástico, harinas de roca, hacemos fermentaciones muy sencillas y hacemos fermentaciones para generar insumos para protección de las plantas, sobre todo repelentes para los insectos, controlar algunos hongos y para hacer fertilizaciones foliares en las hojas de las plantas. Todo esto bajo una lógica de, no es estrictamente orgánica, pero sí agroecológica. Es un poquito la estructura de bioinsumos que ha montado el gobierno en la política actual de producción para el bienestar que tienen sus fábricas. Es más o menos lo que tenemos aquí. Es algo muy, muy básico. Obviamente se puede desarrollar más, se le puede meter más tecnología y demás, pero es lo más básico para que un productor pequeño pueda acceder a manejar su parcela. Los chicos y chicas se capacitan en esto y después ellos pueden capacitar a los productores. Hemos tenido una serie de capacitaciones con productores y hay una, pues también una red de productores más o menos serán unos 15, 20 productores que se acercan ya a este espacio. Son de las alcaldías de esa zona, Bimpaltas, de Chimilco, Tláhuac y regularmente, bueno, digo más o menos cada tres meses tenemos un taller de capacitación con ellos. Invitamos también a los técnicos de la Corelader que está encargada del gobierno de la ciudad, es una encargada de toda la parte técnica de conservación ambiental y de producción agropecuaria en la ciudad y bueno, también los capacitamos entonces ahí estamos en diferentes cursos para control de enfermedades, bioterapiaización y otros temas. Tenemos también trabajo con algunos productores en parcelas experimentales, esto es en la delegación Tláhuac, es elegido en Tláhuac, en algo que llamamos agricultura regenerativa que es básicamente dejar de labrar el suelo, moverlo y hacer un cultivo seguido del otro pero sin mover el suelo, dejando siempre los residuos como se le llama comúnmente en el campo el rastrojo activo anterior para después sembrar e incrementar la cantidad de materia orgánica en todas las condiciones del suelo. Esta es una zona que tiene gran problema de salidad y solididad, son suelos con mucha materia orgánica pero con mucha sal, lo que estamos buscando es como dejando estas coberturas, reducimos la evaporación, mejor estructura del suelo, mayor filtración, no acabamos con la sal porque eso nunca vamos a acabarlo, es un problema más que tienen desde los aztecas pero aprendemos a convivir con las sal. Sí. Bueno, tenemos este proyecto de semillas de rescate de jitomates nativos que también están haciendo los compañeros de 16 variedades, se están cultivando en el invernadero, se están seleccionando para después producir semillas. Bueno, es un encuentro de productores que se hizo hace pasado y nada más quisiera finalmente para cerrar platicarles de la segunda parte de este proceso. La primera parte es lo que se llama Red Lapse, acabo de explicarles, pero ahora que ahí estamos teniendo una segunda etapa, la SECTEI, de una cosa que se llama ARTICASA, que es justamente lo que está ahí, que es el centro para la sustentabilidad alimentaria, y la idea es justamente concretar este esfuerzo que empezamos con algunas instituciones para poder hacer ya un espacio físico donde haya laboratorios, donde haya algunos auditorios y puedan ir las diferentes instituciones a hacer trabajo con productores del sur de la ciudad de México. Esto va a estar ahí en el predio de las Ánimas, en Tuyahualco, todavía está bueno en proceso, este año parece que se van a construir las instalaciones y la idea es que va a involucrar a diferentes instituciones, se va a coordinar con una red ALISA, que es otra red de alimentación alternativa que generó el CONACYT, y bueno, vamos a ver cómo va a desarrollar eso. Ahí están algunos de los participantes, están involucrados en esta iniciativa, está en el Politécnico, está en la UNAM, y quien está patrocinando fundamentalmente es el gobierno de la ciudad a través de esta institución y del CONACYT. Y bueno, la idea de esto es justamente hacer un diagnóstico de cuál es el estado de la alimentación en general en las alcaldías de la Ciudad de México, hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad en términos de alimentación de la población, en términos no solamente puntativos, sino también de calidad de alimentos, cuánto se produce, cuánto se consume, y la segunda etapa del proyecto es justamente vincular a los hospitales, a las escuelas públicas que tienen programa de comedores de alimentación con los niños, con los productores del sur de la ciudad para que ellos abastezcan alimentos producidos agroecológicamente a un precio que sea conveniente para ellos y también para las instituciones, hacer ese enlace y evaluar el mejoramiento en la calidad de la salud, del aprendizaje de los niños y las niñas y que esto pueda ser ya una política pública y que el Estado subsidie o apoye la compra de estos alimentos de las instituciones públicas, tanto de salud como de educación, a los pequeños productores agroecológicos. Y bueno, esto, Benelizaría, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, querida Gater, gracias por tener tus elementos para que podamos conocer, porque finalmente mucho es desconocimiento de nuestra parte, ¿no? Y sobre todo los logros que la UAM tiene en la materia. Gracias, doctor. Bueno, vamos a dar continuidad a este panel y a concluir esta sección de intervenciones. Se hace ya la sesión de preguntas y respuestas. les vamos a agradecer quien tenga preguntas, las pueda formular en los capelitos y les estarán pasando. Y ya, nos las hacen llegar y ya en la sesión las vamos a comentar. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra al doctor Germán Tortosa Muñoz. El doctor Germán Tortosa Muñoz es licenciado en química por la Universidad de Murcia, realizando su tesis doctoral en el Centro de Etapología y Biología Aplicada del Segura. Trabaja en la Estación Experimental del SAIDIN, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El doctor trabaja en el Departamento de Conservación de Agua y Solos y Manejo de Residuos Orgánicos en torno al compostaje, del principal residuo orgánico que genera la industria extractiva del aceite de oliva, que le denominan el orujo de dos fases o al Perú con el fin de transformarlo en un excelente abono orgánico de interés comercial tanto sólido como líquido. Él trabaja en el grupo del doctor Eulogio Bedman que se denomina Metabolismo del Nitrógeno que pertenece al Departamento de Microbiología del Suelo y Sistema Simbiótico. Su trabajo de investigación está relacionado con la agricultura y el medio ambiente y él destaca que la base de nuestra civilización la debemos al desarrollo de la agricultura y que muchos de los problemas ambientales derivan de procesos incorrectos de su aplicación siendo la agricultura la actividad humana que más nos une a la naturaleza. Actualmente produce un blog para recopilar y divulgar todo el conocimiento científico que se genera con cosas que invitan a nuestro público a hacer. Bueno, voy a dar la palabra al doctor Fernanda Tocas y le damos un aplauso de bienvenida. Gracias, doctor. Adelante tiene usted la palabra. Hola, buenos días para vosotros. Buenas tardes para mí. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, pues voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí la vemos, doctor. Adelante. Bueno, pues lo primero de todos, como decía, buenos días, aunque aquí son buenas tardes. En especial, lo primero de todo, pues agradecer a los compañeros y compañeras del Instituto Politécnico Nacional el haberme invitado y darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y en especial a Graviela Chávez Hidalgo que fue la persona que me contactó. Y entonces, yo os voy a contar algunos de los trabajos, algunas de las investigaciones que estamos desarrollando y que están un poco relacionadas con lo que sería el mundo, el maravilloso mundo del compostaje y un poquito más centrado en la parte que implica lo que son las ciudades y comunidades sustentables. Bien, pues lo primero de todo, antes de empezar, me gustaría poner un poquito de contexto que aunque a lo mejor a vosotros no es tanto, pero al menos donde yo vengo sí que es bastante importante. Yo, Granada, yo trabajo en Granada, en un centro de investigación que está en Granada, que está en el sur de España, en zona mediterránea y ahí, pues, según las predicciones de lo que es el cambio climático, pues nos hablan de que vamos a tener unos procesos de desertificación bastante importantes. Incluso aquí os pongo, aquí os comparto algunas predicciones de lo que serían los mapas de desertificación tanto a nivel europeo como concretamente a nivel de Andalucía, que es la parte de la derecha. Veis que la zona en la que estamos pues es una zona que tiene bastante problemática en cuanto a desertificación, que desertificación pues no deja de ser otra cosa que un bajo contenido en materia orgánica. Aquí veis también otra fotografía que es típica de esta zona que solo viene de un cultivo de olivar en España o concretamente en el sur de España, en Andalucía, pues es uno de los principales cultivos, es el olivar y muchos de ellos se cultivan de esta manera, se cultivan sobre unos suelos donde la cobertura vegetal es escasa y aquí pues tenemos como un superviviente que está ahí aferrado justamente en la orilla de una cárcava, es decir, de una zona digamos que se ha venido abajo porque no hay cobertura vegetal que la sustente. Y como decía, esto es importante porque lo que nos está diciendo es que estos suelos tienen un contenido de materia orgánica muy bajo y ya sabéis que desde hace ya muchos años, casi más de 100 años, se sabe que el contenido de materia orgánica en un suelo es esencial para su fertilidad ya que mejora todas las propiedades tanto físicas, químicas como biológicas. Por otro lado, otro concepto que ya también os habéis visto es el tema de los residuos orgánicos. Ya sabéis que nuestra sociedad de consumo en muchos casos se basa en un sistema de economía lineal, es decir, de coger recursos naturales, transformarlos, fabricar un bien, ese bien tiene un uso y cuando se termina pues directamente se desecha. Eso es lo que hace que el consumo digamos de recursos naturales sea muy grande y a todo esto lo que se está tratando desde hace unos años es en revertir este modelo de economía en un modelo más circular que reduzca al máximo el consumo de bienes naturales y que pueda reutilizar y reciclar todo lo que es los bienes y los materiales que se producen. Todo esto hay que sumarle a los crecimientos demográficos que se suelen experimentar y todo el desarrollo industrial que eso lleva sobre todo en las ciudades y todo esto lleva implícito por una producción de residuos de diferentes naturalezas aunque nosotros vamos a hablar solamente de los orgánicos. Pues bueno pues todo esto podéis imaginaros que tiene un alto impacto de degradación del entorno natural. Si hiciéramos una clasificación de los diferentes tipos de abonos orgánicos en función del sector económico pues estarían los primarios que ya vienen de lo que son sectores agrícolas ganaderos forestales el secundario que ya viene de la transformación de los alimentos y el terciario como son los residuos urbanos los lodos de depuración y los bioresiduos que son un poco de lo que yo me voy a centrar un poquito más. Pues entonces en base a eso pues lo más lógico lo más coherente sería tratar de encontrar una solución a ambos problemas es decir la falta de materia orgánica de nuestro suelo y la producción de los residuos orgánicos ya que estos se suelen generar un alto impacto ambiental y muchas veces se producen de un gran volumen en un corto periodo de tiempo. Estos residuos orgánicos son una fuente muy interesante de materia orgánica de nutrientes y de microorganismos beneficiosos pero necesitan de un tratamiento para poder aprovecharlo como puede ser el compostaje vermicompostaje digestión de anelovia pero bueno vamos a centrarnos primero en el compostaje que es un poco el motivo de este de este simpose y bueno ya imagino que ya sabréis lo que es el compostaje o cómo hacer composta pero bueno yo voy a hacer una pequeña descripción que a mí me gusta mucho usarla y es que puede ser muchas definiciones tanto más técnica o menos técnica pero una que a mí yo suelo usar es que es una adaptación con unas condiciones controladas del proceso natural de composición de materia orgánica ese es un proceso que es sencillo y tecnológicamente asequible aunque bueno podemos hacer composta en casa pero también en grandes instalaciones de tratamiento de miles y miles de toneladas de residuo orgánico lo que sí es importante es que es un proceso biológico eminentemente microbiano aunque no son los únicos los protagonistas de este sistema la temperatura es un factor muy importante y es un proceso aeróbico durante el proceso pues se va generando una serie de vapor de agua de CO2 y al final obtenemos un compost aquí os muestro un esquema un poco así a grandes rasgos de cómo evoluciona el proceso de compostaje se produce incluso una liberación de energía de forma de calor que podemos medir con la temperatura incluso llegando hasta 60 70 grados que es importante para minimizar el efecto de microorganismos patógenos y al final pues bueno al final incluso se ve una reducción del volumen y una serie digamos de circunstancias lo más importante es que ese proceso de compostaje permite transformar un residuo orgánico en un abono orgánico de gran interés la legislación española en cuanto a temas de residuos orgánicos y bueno y suelos contaminados hace un par de descripción de definiciones muy interesantes la primera de ellas es lo de los bioresiduos que son aquellos residuos concretos que vienen de la poda de los jardines y de parques públicos y luego también de restos de comida que pueden venir de restaurantes y los que tenemos en casa y también lo que es la legislación hace también dos distinciones muy importantes en lo que se denomina compost y material bioestabilizado aunque estos residuos orgánicos que provienen de residuos urbanos se transforman de la misma manera el compost se habla específicamente de aquellos residuos que se han separado en origen la fracción orgánica es decir todos los restos digamos biodegradables se han puesto de una manera y no se han mezclado con otros materiales como pueda ser pues envases etcétera ¿vale? eso ya sería material bioestabilizado aquí os muestro un ejemplo de una planta de compostaje que tenemos aquí en Granada veis que bueno es una planta de compostaje muy grande y veis que las pilas de compostaje que tienen casi dos o tres metros de alto y de ancho pues unos cuantos más y de largo pues todo lo que da la vista ¿no? entonces podéis imaginaros se puede intuir que la calidad de ese compost no va a ser muy buena porque va mezclado con mucho plástico con muchos envases y demás y demás material para hay estudios que demuestran que la 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 recogida selectiva de los residuos urbanos concretamente de los de los restos de comida si se hace de una manera digamos previa a la separación el compost resultante es mucho mayor ¿por qué? porque la acumulación de metales pesados que es un poco lo que limita el uso de ese compost está comprometida es decir un material que sería la columna de la derecha tiene un contenido bastante menor por ejemplo de cobre de zinc etcétera que de uno que sería digamos de resto normal todo esto es importante porque al menos según la legislación española esto condiciona el posterior uso del compost y en cuanto a esto hablaros un poco de lo que es el tema del compostaje del compostaje de bioresiduos y sobre todo aquellos procesos de compostaje que se suelen hacer en una pequeña escala entendiendo de la pequeña escala como un compostaje que se hace a un volumen pequeño estamos hablando de menos de metro cúbico una cosa así y muchas veces lo que se hace es que se trata de extrapolar todo el conocimiento que se obtiene de un compostaje más industrial es decir que se transforma en grandes volúmenes de residuos a unas composteras que ya pueden estar entre mil mil quinientos o compostajes digamos de menos de quinientos litros que es un poco lo que podemos tener nosotros en nuestra propia casa cada uno de estos sistemas tiene unas características específicas unas pueden alcanzar más temperaturas otras menos y otras pues pueden ir más rápido o menos rápido en concreto cuanto más pequeña es la pila de compostaje mayor es la disipación de calor y por lo tanto el proceso se retrasa esto sería digamos como una especie de característica de lo que sería el compostaje a pequeña escala es decir tiene mucha aireación mucha disipación de calor eso hace que la temperatura no alcance mucho tiempo temperaturas termófila y que se alarga y esto hace que al mismo tiempo se puedan obtener procesos digamos de compostaje más en la fase mesófila unas temperaturas que puedan estar oscilando en cincuenta grados como mucho cuando debería estar en setenta grados aquí os muestro unos tipos de estudios que hicimos ayudando a una empresa en un municipio de aquí este municipio de Madrid en el cual estuvimos trabajando el acoplamiento de dos sistemas de tratamiento de residuos uno de ellos que hacía transformaba y trituraba y secaba un poco el material y el otro era un compostaje digamos así un compostaje continuo y estuvimos estudiando un poco la evolución del proceso con la idea de optimizarlo otro proceso también que estudiamos hace un tiempo fue tratar de hacer y llevar el sistema de compostaje al más extremo que sería compostaje en un pequeño recipiente de unos sesenta litros con eso hicimos una serie de pruebas y bueno conseguimos funcionar que estuviera funcionando durante bastante tiempo incluso alcanzando temperaturas termófilos este sería un poco el aspecto que tiene otro de los investigaciones que estamos llevando es la comparación de diferentes sistemas de procesos de compostaje y sobre todo analizando no solamente la comida microbiana que también nos interesa sino también la comunidad de diferentes invertebrados porque la idea es tratar de encontrar algún tipo de bioindicador para eso lo que hacemos es pues vamos cogiendo muestras de diferentes profundidades y diferentes lugares de dos tipos de compost en este caso sería una pila lo que veis a la izquierda es una pila hecha específicamente con restos de poda solo y lo que tenéis a la derecha son restos de bioresiduos es decir restos de vegetales con restos de comida etcétera ese es un poco el proceso de como decía un proceso de extracción en el cual pues se cogen se escriba el material y se analiza y se cuenta digamos los diferentes invertebrados que van apareciendo aquí os muestro algunos digamos de los protagonistas que hemos ido identificando tenéis pues de diferentes tipos de ácaros arañas eudoscorpiones colépodos etcétera e incluso algunos tipos de hormigas bueno imagino que los insectos que tenemos aquí en España pues eran bastante diferentes de los que tenían aquí aquí te os muestro pues algunos datos también optimizamos el proceso para poder cuantificar el número total de invertebrados y relacionarlo con la cantidad de biomasas que tiene el compostaje para también obtener digamos más información y demostrar que cuando se hace compostaje de bioresiduos pues la biodiversidad de invertebrados es mucho mayor otro otro de los proyectos que también estamos haciendo es tratar de utilizar el compost como abono orgánico para poder generar electricidad mientras que podemos cultivar plantas en este caso pues veis que las plantas que están a la derecha son aquellas que están crecidas con compost y que producen mayor intensidad de corriente bueno aquí os muestro un decálogo de lo que es el compostaje pero bueno básicamente bueno aquí tenéis el enlace luego por si podéis consultarlo porque no me quiero extender y ya para terminar no solamente comentaros muy brevemente algunos trabajos que estamos usando también con la idea de aislar microorganismos que puedan ayudar a mejorar el contenido en nitrógeno del compost concretamente aquellos que puedan usarse para fijar nitrógeno hicimos una prueba de utilizar pues plantas de soja o de soya que también y también hemos hecho estudios con frijol que yo sé que allí en México tiene bastante interés y entonces pues vimos que al aplicar compost de bioresiduos mejora lo que es el proceso de la fijación simbiótica de nitrógeno y lo que es la fijación incluso hemos hecho algunos estudios a nivel digamos más teórico de ver cómo incrementa todo lo que es el compost por lo que es la fijación biológica de nitrógeno y luego también por lo que es el tema del aislamiento de diferentes microorganismos promotores del crecimiento vegetal de presentes en el compost aquellos que puedan solubilizar fósforo o producirse hidróforos etcétera y con esto pues no quería pasarme de los 15 minutos que tenía y bueno espero que os haya gustado y que quedo aquí a la espera de por si tenéis alguna duda o cuestión muchísimas gracias doctor no se pasó el tiempo incluso le faltó un minutito ya no pero a ver si al ratito hay oportunidad bueno muy bien este les reitero ahorita después de la intervención del doctor Germán Tortosa va a participar la maestra López Jardines y una vez concluyendo estas tres primeras intervenciones abrimos la sesión de preguntas y respuestas y bueno quien tenga preguntitas Hilda les va a pasar papelito por favor levanten la mano muy bien vamos a ver la palabra a la maestra Judit y me voy a permitir leer su la maestra Judit López Jardines ella es licenciada en biología por la universidad autónoma metropolitana unidad de Iztapalapa con maestría en ciencias en biología animal por la facultad de ciencias de la UNAM tiene el diplomado internacional de manejo de residuos impartido por la coordinación internacional de Japón en la prefectura de Hiroshima entre otros estudios relacionados con la materia de 1998 a 2011 fue parte del personal de la planta de producción de gobierno del distrito federal donde inició como técnica en control del proceso un año después fue designada como jefa de mantenimiento y en 2001 fue nombrada responsable de la planta de composta de la ciudad de México de tiempo en el cual se trabajó en programas de separación en fuente proyecto de investigación sobre compostaje con instituciones académicas además de iniciar la promoción del uso de composta en las áreas verdes de la red vial primaria del entonces denominado distrito federal ahora ciudad de México posteriormente colaboró con distintas empresas especialistas en residuos elaborando proyectos de manejo integral de residuos para diferentes municipios en 2018 ingresó como encargada de la ahora planta de producción de composta laboratorio y vivero doctor Héctor Mayagotia Domínguez en donde la investigación en temas de compostaje va cobrando mayor de base voy a ceder la palabra adelante muchas gracias gracias por considerarme nuevamente como ponente en este segundo impuesto internacional de composta de composta y pues ante todo felicitar a todos los ponentes yo voy a hacer voy a organizar el club de fans de todos los composteadores así porque me emociona escuchar todos los avances que hay a nivel mundial en temas de compostaje y que si se dan cuenta los que han asistido en los dos días es gente que se apasiona con el trabajo que está haciendo y esa pasión la transmiten y nos transmiten ese interés por la naturaleza y por la resolución de problemas como es el caso de los residuos sólidos y ahora con el maestro Luis que ya nos hace una referencia al tema de la seguridad alimentaria y entonces bueno yo voy a hablar sobre la gestión de residuos y la planta de producción de composta laboratorio y vivero doctor Héctor Uriel Mayagoy que al rato van a visitar y espero que se lleven una buena impresión a ver ahí está y bueno este panel está enfocado a el objetivo de desarrollo sostenible número 11 recuerden son 17 ODS y vamos a ir entrando en temas de cada uno y cómo nosotros como planta de composta estamos involucrados en algunos de estos objetivos y el otro tema muchachos es que la sustentabilidad es un eje transversal de la educación piénsenle por dónde todas las disciplinas seas licenciado seas médico seas arquitecto seas biotecnólogo seas psicólogo odontólogo tiene que ver con sustentamiento sí y entonces la meta 11.6 del ODS 11 dice que de aquí a 2030 tenemos que reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo así está conformado el politécnico nuestro instituto tiene presencia en todo el país a través de diferentes dependencias politécnicas como las nombramos nosotros escuelas de medio superior de nivel superior centros de investigación centros de vinculación centros administrativos como nosotros que pertenecemos a la secretaría de administración y contamos con una coordinación politécnica para la sustentabilidad que desde hace muchos años si ustedes pueden revisar la página hay que meternos a las páginas de nuestro instituto para ver toda la información que estamos brindándoles para servicios para procesos administrativos educativos y demás en el tema de sustentabilidad y de residuos sustentabilidad tiene publicada esta tabla que es una guía básica para cómo podemos implementar nuestro sistema de gestión esto no es nuevo esto tiene desde hace muchos años que es establecido en un programa de sensibilización y difusión dirigido al personal de las dependencias politécnicas en relación a las medidas de minimización y el manejo adecuado de los residuos generados después estudio de generación para integrar las líneas bases correspondientes a los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial así como los de residuos peligrosos estos estudios de generación los llevaron a cabo en 2017 para integrar cada dependencia politécnica su plan de manejo de residuos sólidos 2017 el 3 registro de resultados en la página de residuos de sustentabilidad el 4 integración de propuestas y contribuciones de la comunidad para la elaboración de los planes de manejo después fortalecer la minimización en la generación de residuos y manejar su valorización a través de la aplicación de ambos instrumentos 5 registrar los diversos productos obtenidos y reportar avances entre la secretaría de administración 2017 2024 copas no cumplen no actualizan no trabajamos no aquí a este hombre me lo voy a llevar a que me ayude a hacer los planes de manejo de toda la escuela ya dijiste y entonces como autoridades la secretaría de administración a lo largo de los años ha implementado documentos oficiales dirigidos a que los administradores de las dependencias politécnicas cumplan con estos requerimientos que nos exige la coordinación politécnica para la sustentabilidad pero más que pensarlo como exigencias administrativas piénsenlo como un compromiso de vida chicos y todo el mundo estudiantes amas de casa este trabajadores de limpia trabajadores de todos los niveles es decir todo el mundo debemos de pensarlo como una contribución a la madre tierra debemos de cambiar nuestro chip y hacer ese compromiso de vida para nosotros para una vida mejor y para una vida mejor para las generaciones futuras es feo que llegues tú y que digas ¿por qué estás usando plástico? ay ya me vas a regañar no, no lo vean como un regaño es nuestro futuro chicos ¿y qué hacemos desde la dirección de servicios generales? pues estamos capacitando y está más que capacitar difundir la información que está en los contratos que administra esta dirección que es el de limpieza el de jardinería y de recolección principalmente y junto con sustentabilidad pues se invitan a los comités ambientales se hacen eventos y vamos jalando adeptos a integrarse a este proyecto sustentable y sostenible ¿sí? ahí una plática sobre jardinería a todos personales de jardinería del casco de Santo Tomás por ejemplo se implementaron mecanismos a raíz del COVID pues tuvimos que estar todo el periodo del COVID que ustedes estuvieron tomando clases en casa la dirección de servicios generales estuvo trabajando diariamente solo se le permitió al personal mayor de mayor de edad van de 60 años que se retiraran los demás se quedaron trabajando en su ausencia para mantener las instalaciones politécnicas en condiciones para que en el momento que dijeran se levanta la pandemia ustedes pudieran regresar a sus instalaciones en buenas condiciones pero regresaron oh sorpresa pues nos ensuciaron todos y es un tema que tenemos que trabajar todos los días todos los días ya hablamos de los planes de manejo que incluye un plan de manejo pues desde el generador el acopio perdón la separación acopio recolección tratamiento y disposición fina no es nada más que yo vea mis contenedores de colores para la separación tengo que verificar que ese residuo llegue a buen fin si el residuo que se puede reciclar tiene que llegar al lugar de reciclaje si el residuo sanitario tiene que llegar a coprocesamiento Ciudad de México cuenta con eso nuestra limitante es que nos separamos en fuentes eso es fundamental y esto nos encontramos en nuestros contenedores politécnicos es el residuo sólido urbano vean lo que quiero que observen es a lo que nos enfrentamos el personal de jardinería y nosotros como planta de composta por cierto un paréntesis a ver los trabajadores de la planta de composta estudiantes de servicio social levantan la mano nos los trajimos a capacitarse es parte de la capacitación por favor una vez los compañeros ellos también tienen que estar estudiando todos los días porque si no los regalan y los compañeros de recolección que llegan a los puntos están los puntos a un lado del contenedor donde depositan el residuo de hoja de asca básicamente o de poda de pasto pero pasan la gente basura zoom le tiran papeles vasos prohibidos recuerden 2019 prohibición de plásticos de un solo uso y siguen entrando a las instalaciones con unicel con vasos de plástico están prohibidos ah me lo venden no la responsabilidad es nuestra no del vendedor es individual y yo abogo por eso muchachos tenemos que ser conscientes y responsables y espacio responsable para que no nos llegue esto al instituto hay plásticos que si se permiten todavía pero tienen que llegar al contenedor que corresponda para que se vaya un sistema de reciclaje como es el PET por ejemplo y ahí están tenemos recolección diferenciada en el instituto tenemos recolección de exclusivamente residuos de jardinería tenemos recolección diferenciada de sólidos urbanos como es el sanitario y los otros inorgánicos y tenemos también la recolección diferenciada de papel papel se va a la división de infraestructura física y de ahí se manda a la Conaditex para la fabricación de libros de texto también contamos con un contrato de recolección de residuos peligrosos pero si no aprendemos a separarlos y a colocarlos como nos lo exige la norma pues nos metemos en problemas acérquense a sus autoridades exíjanle a sus autoridades por favor todos los servicios están contratados siguiendo la normatividad y la legislación vigente de la Ciudad de México y la federal y bueno en el caso de los residuos orgánicos los residuos de jardinería que es hojarazca pasto este rama y tronco de los programas de poda y derribo del instituto pues llegan a la planta de compost y en algún momento decían no las plantas de composta también generan gases de efecto invernadero ya lo hemos visto a lo largo de este simposio ahí está el dato una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2 este es un dato publicado en páginas de la ONU pero he visto datos en otras publicaciones que dicen que equivale a 30 toneladas la cuestión es la siguiente se dice el gas metano es más agresivo como gas de efecto invernadero el bióxido de carbono cuánto no tengo el dato a lo mejor hay ya investigadores que están sacando esta información pero cuánto genera una planta de composta de bióxido de carbono vamos a empezar en breve el estudio de lo que nos exige otra vez la huella ambiental y eso involucra huella hídrica huella de carbono y necesitamos colaborar con investigadores con estudiantes con quien esté interesado para poder hacer esas determinaciones sin embargo nosotros como planta de composta estamos trabajando en la colocación de una barrera forestal perimetral para minimizar esa generación de bióxido de carbono y entonces donde estamos ubicados aquí en la UPAN en la unidad profesional Adolfo López Mateos somos 22 ay no yo no me conté somos 23 este tipo y cantidad de residuos de 20 a 90 metros cúbicos al día y estacionalidad en los residuos metros cúbicos y el 99% de los residuos son de jardinería y 1% de residuos de alimentos también nos llega nos llega el estiércol de burros nuestra mascota que está ahí muy cerca de la planta de composta y que la verdad cada vez se han aplicado más hay que ya 27 burritos que nos están generando cuántos kilos al día Giovanni aproximadamente 150 kilos de estiércol de burro entonces representa el 1% porque no nos llega más alimento porque me lo revuelven necesito esa materia prima para seguir produciendo una composta de buena calidad y aquí está el comportamiento que he podido registrar algunos datos los sacamos de literatura de lo que ha ingresado la planta desde el 99 no pude conseguir más datos los que sí tenemos desde agosto del 2018 hasta hoy tenemos bitácora de ingreso de residuos y este es el comportamiento más el pico del 2021 son en metros cúbicos ahí el pico del 2021 corresponde a 21.124 metros cúbicos de residuos orgánicos que ingresaron a la planta de composta ahorita les voy a enseñar otra foto y esas son algunas imágenes perdón doctor Germán pero vean libre de plásticos y de residuos inorgánicos y este trabajo es gracias a los compañeros de jardinería a los compañeros de recolección y lo que no alcanzan a sacar ellos nos toca a nosotros llevarlo eso representa costos al instituto en vez de tener al personal de limpieza y de instalaciones tenemos que robarles parte de su jornada laboral para que nos hagan esa separación este es nuestro proceso vean el vapor de agua que se genera en las pilas de composta que como comentó el doctor Tortosa y lo han comentado los otros ponentes es parte de los productos del proceso dióxido de carbono vapor de agua estas son imágenes del año pasado ahora ha cambiado la imagen de la planta de composta hubo una inversión de 30 millones de pesos el año pasado y ahora tenemos esto ya no se ve así la manada cambia todos los días cambia la imagen de la planta de composta y aunque son residuos orgánicos dicen ay Judith diario residuo es lo mismo de verdad es una maravilla la naturaleza y el proceso de compostaje y está un dato no metí lo último pero pues del 2021 al 2023 más de 6.000 metros cúbicos de composta se entregaron para la recuperación de suelos de las dependencias politécnicas y de algunos proyectos que apoyamos de instituciones públicas aquí el doctor creo que necesita y ya nos tenemos que poner de acuerdo pero ahí ahí está el resultado de su trabajo del trabajo de todos que estamos recuperando suelos y recuerden lo que nos dijeron ayer el suelo es vivo hay un hindú que dice una cucharada de suelo contiene más de un trillón de cerecillos ayer nos dieron otros datos de 100 gramos o 2 gramos o 1 gramo este lo aplicamos y hemos desarrollado nuevas técnicas de aplicación de composta en las áreas verdes del instituto para el cuidado del arbolado que es una de nuestras metas dentro del programa de manejo integral de áreas verdes y que pretendemos hacer cuáles son porque esto no para y esto tiene que seguir creciendo con su ayuda con la colaboración con otras instituciones ahora espero poder lograr colaboraciones internacionales y es alcanzar el 100% de pureza en el ingreso de residuos orgánicos vamos muy bien estamos a un pasito de lograrlo necesitamos que todos nos eduquemos replicar nuestro proyecto a nivel nacional recuerden que tenemos dependencia en toda la república bueno no en toda pero al interior de la república y seguir incentivando la investigación básica y aplicada en el composto y nuestro juguete nuevo la volteadora de composto esto nos va a reducir el tiempo que nosotros invertíamos el trabajo se hacía hasta el 2023 manual ahí están los que se echaban la labor de mezclar residuos de airear las pilas de cribar el material el cribado es un cernido que hacemos al final para entregar una composta que sea ya esteliza para su aplicación y con un riego inmediatamente tenga efectos en la vegetación y ahorita esa es la imagen de diciembre creo ahorita ya cambió completamente y bueno como parte de lo que comentó el doctor Luis sobre la red lapsus la planta de composta propuso el laboratorio de manejo sustentable de suelos y evaluación de composta hay un tema importante cómo vamos a saber qué composta o cómo aplicar la composta si no sabemos cuáles son las condiciones de suelo y esto es histórico o sea yo recuerdo cuando estudié la licenciatura íbamos a las economías campesinas y decían ayúdenme es que me mandan fertilizante y no me sirve para el suelo que tengo cada suelo va a tener sus propias necesidades y es donde el doctor Gerardo Noriega ayer decía si tu suelo necesita esto puedes aplicarle esto si tu suelo necesita aquello puedes hacer hay soluciones específicas para cada tipo de suelo entonces no todas las compostas pueden usarse en cualquier tipo de suelo eso también es importante considerar y entonces nuestro laboratorio hasta el año pasado era donde podíamos en una palapa ahí en medio de las pilas en una mesa que desocupábamos ahorita van a conocer el espacio que tenemos para este laboratorio derivado del proyecto de la red labor y bueno nosotros ya allá afuera vieron el microscopio que usamos pues con ese microscopio hemos hecho maravillas gracias a los estudiantes de servicio social que andan por aquí también asistiendo bravo también a ellos y que con ese poco equipo han logrado mucho cada pila de composta se muestrea hemos hecho a nivel a diferentes tratos nos hemos sorprendido hemos hecho que se sorprendan investigadores de ciencias biológicas con los resultados que hemos ido encontrando nos quedamos nada más pues este es diferente a este y contabilizamos la biomasa como lo como lo comentó el doctor Germán pues nosotros vamos empezando apenas estamos haciendo nuestros timinos y pues nos gana el tema de operación de la planta pero estos son algunos de los de los de la mesofauna que encontramos en las pilas de composta y algunos plásticos no nos tengo del lado izquierdo fauna edáfica del lado derecho el tema de los microplásticos derivado de lo que comentó ayer el doctor pues ya nos preocupamos por lo que puede tener nuestra composta estamos implementando la medición de microplásticos en la composta por eso nuestro interés de eliminar la entrada de plásticos en los residuos orgánicos ¿por qué? porque dentro de los ciclos biogeoquímicos el suelo es la base de los alimentos y es la base de las cadenas alimenticias y lo dijo el doctor Germán los bichos aquí nosotros todo lo que hacemos es para darles las condiciones adecuadas a todos esos microorganismos que transforman la materia orgánica y la mineralizan entonces los primeros que se van a alimentar de esos plásticos ellos no van a distinguir si es compostable si no es compostable ellos lo ven ahí revuelto y empieza a triturar entonces son los que van a consumir eso y vieron los resultados del doctor Yair ayer se aumentó y se movieron los microplásticos a otras zonas a través de quienes de nuestros microorganismos entonces también ellos están sufriendo los impactos de la presencia de plásticos en nuestros residuos y bueno espero que esto nos sirva de reflexión gracias por su atención aquí están nuestros números de contacto y los esperamos en la planta Gracias muchas gracias querida maestra vamos a dar continuidad al panel a la conclusión del panel vamos a terminar en 40 minutos es decir en 40 minutos esperamos que nuestros panelistas y nuestra panelista puedan complementar algunas de las preguntas que nos están haciendo acompañar y bueno hay varias preguntas y se las voy a leer a todas hay un par en particular que están para el profesor Rodríguez pero bueno voy a leer las generales y voy a abrir nuevamente la ronda de preguntas e intervenciones y Mariana Hernández de la UPM dice si es obligatorio para las dependencias politécnicas gestionar sus residuos adecuadamente ¿por qué no ocurre? esto es en particular para el politécnico voy a abrir todas las preguntas y ya después contestamos ¿cuáles son los materiales más utilizados en la fabricación de composta y cuáles sus aplicaciones? creo que todos nuestros conferencistas lo han mencionado sin embargo bueno no sobra volver a reiterar ¿cuál es la manera de descomponer la materia orgánica como carne o huesos de animales y si no es así ¿qué se hace con este tipo de residuos? hay una similar que bueno ¿por qué no se agregan frutas y verduras a la composta? bueno sí, sí se agregan todos estos materiales pero bueno los especialistas lo comentan ¿no? ¿cuál es el manejo final de la composta? ¿cuál se considera la mejor estrategia de educación ambiental en el politécnico? y no creo que solo en el politécnico sino a nivel nacional ¿no? y internacional ¿cómo puedo saber qué es que estoy haciendo una buena composta si no tengo los medios para medir temperaturas y otros factores y ¿cómo funciona la electricidad dentro de la composta o dentro del composto? creo que la pregunta se pensó sobre la intervención de la doctora España únicamente en algunos tipos de plantas es la electricidad se habla sobre el compostaje para alimentos pero ¿dónde está el compostaje para especies que están en riesgo de ser afectadas por plantas invasoras? en los proyectos de Xochimilco que se mencionan se pretende incorporar a corto, mediano o largo plazo la actividad turística para concientizar a los turistas y auxilistantes en materia ambiental y compostera en caso en caso de que sí ¿cómo piensan incorporar la actividad para los turistas? ¿pueden hacer servicio social los alumnos de nivel superior? ahorita les explicarán los especialistas sí seguramente en España puede haber alguna posibilidad pero aquí en México está bien ¿por qué tardaron tanto en tomar medidas para la problemática de la desertificación del tema sobre la escasez de agua? ¿no previeron esto desde antes? ¿y por qué tomaron medidas? no sé qué pero quiero entender que esta pregunta es una autopregunta ¿no? ¿por qué hemos estado tardando? hemos estado tardando porque si no es una atribución en particular a un tomador de decisiones una de las problemáticas de los suelos de conservación son los tiraderos de residuos urbanos y quiero entender que los residuos peligrosos dentro de su proyecto se abarca esta problemática y hay como otros cuadritos pero bueno si quieren ahorita con esta sí sería un poquito para esta ¿verdad? respuesta a esta ¿no? o a las residuos sí ok en relación a esta última pregunta de los residuos si es un problema fuerte en la zona de constitución sobre todo en la parte lacustre que se ha arrojado así sobre lo que llaman cascajo en esta administración ha habido una intención justamente de evitar eso en algunas zonas sobre todo en una zona que se llama Tentiluli que está atrás de la Corena ahí se paró porque era todo un lugar donde había mucho cascajo pero sigue habiendo puntos donde sigue entregando el tema es que eso está muy ligado a las propias autoridades locales o sea a las alcaldías incluso a los núcleos agrarios que permiten a partir de una serie de negociaciones que no son legales porque media dinero entonces pues dan dinero y van y tiran entonces eso tiene que ver más con hacer la denuncia de la PAOT porque es la encargada de justamente vigilar que no se haga eso y bueno hacer la supervisión y demás pero a veces también uno se mete en conflictos y en situaciones que son peligrosas que son mafias las que logran eso había otra pregunta también de lo del suelo de conservación ah de lo de lo del lo del que ajá del compostaje algo del compostaje bueno yo creo que el compostaje más bien tienes que responderlo tú ah de la actividad turística este bueno nosotros no tenemos mucho vínculo ahorita con la parte turística o sea ha habido muchos proyectos de la universidad y eso pero concretamente en lo del APSA no si esto es un reto en cuanto a hacer educación ambiental hay muchos grupos que ya hacen o sea si ustedes van a Xochimilco van a encontrar que si hay una parte muy muy como de recreativa del mariachi y demás la comida pero también ya hay grupos que están promoviendo por ejemplo la conservación del ajolote la valoración de la parte de los canales y la chinampería o estos compañeros que están trabajando en la escuela chinampera ¿no? entonces si si hay opciones no hay como una política así orientada específicamente así de gran escala para hacer una gran concienciación la verdad eso no existe todavía pero si hay muchas iniciativas de carácter de organizaciones locales incluso de algunas también de las autoridades locales para hacer ese tipo de esfuerzo la UAM como tal no tiene algo específico no sé bueno no sé qué otra cosa ah pero servicio social en relación bueno es un programa de servicio social nosotros también tenemos un programa de servicio social ahí en la UAM lo pueden hacer e incluso bueno se puede hacer algo que puedan ir allá hacer algo de servicio social como proyectos de colaboración estaría súper bien este o sea los compañeros de UAM son más biólogos estamos en áreas ciencias biológicas somos muy agrónomos los agrónomos plantitas animales conejos todo eso pero toda la parte que tiene que ver más con la parte bioquímica ahí nos hace falta mucho apoyo también tenemos a los QFB allá pero no se meten tanto en eso entonces sería bueno hacer como una buena una alianza anual de participaciones de los sociales estaría muy interesante ajá no sé si hay alguna otra genérica entonces voy un poco a las específicas que me dijeron voy a empezar por una muy concreta que me dijeron cuánto medía la área de captación del almacén de agua bueno mide más o menos 340 metros cúbicos la capacidad y más o menos es una una olla de agua rectangular de más o menos 15 metros por 8 3 metros de profundidad y más o menos es la capacidad que tiene de almacenamiento aproximadamente y aquí bueno empiezo por la primera pregunta que es otra que es muy específica de ciudades dice ¿qué opina del proyecto de ciudades esponjas que están iniciando en Oaxaca? es algo que deberíamos replicar la verdad no conozco el proyecto pero he escuchado algo parecido en China haciendo no sé si se refiere a lo mismo que son cómo integrar en el paisaje de la ciudad el asunto de la captación del manejo del agua nosotros éramos una ciudad esponja antes de la Liga de los Españoles el sistema chinampero pues era por excelencia de este tipo de manejo yo creo que sí si hay que recuperar esas experiencias obviamente ya en la actualidad es un poco complejo porque implican pues grandes obras rediseñar la ciudad en muchos aspectos pero sí es uno de los retos o sea ante el cambio climático en las cosas que se está observando es que los eventos digamos extremos se vuelven mucho más frecuentes ya sea de sequía o ya sea de exceso de lluvia de hecho las lluvias que se hacen más cortas llueve mucho pero en poco tiempo entonces toda esa agua pues se va al drenaje lo que tenemos que hacer es infraestructura y demás para poder captar agua de lluvia en sitio o sea esto de las ollas pues está bien pero no es lo único o sea por ejemplo el drenaje de la ciudad tenemos un drenaje que junta las aguas negras con las aguas pluviales entonces un tema sería cómo hacer esa separación pero es una super obra una gran inversión pero pues para grandes ciudades grandes inversiones y bueno los programas que ya habrá de capturación de agua de lluvia en las casas y demás que está bien pero bueno no es suficiente para el tamaño de población que tenemos lo que podría comentar luego hay otra pregunta por ahí que tiene que ver más con lo de la red LAPSA que dice bueno cómo se pueden integrar o si la red es nada más de aquí de la Ciudad de México no es nada más de la ciudad porque es promovida por el gobierno de la Ciudad de México nada más es local no funciona para el Estado de México y es básicamente para acá que si quieren participar bueno la red es una red de instituciones no es tanto una red ciudadana es el tema entonces la participación es a través de las propias instituciones entonces si les interesaría participar sería a través de Judito de La Guamba a través de los que estamos en el equipo sería esa la manera para poder intervenir de todos modos pueden checar la página ahí están los proyectos bueno les voy a decir una cosa que tal vez políticamente no sea correcta pero lo voy a decir es que y tiene que ver con esto de cuál es la perspectiva de las redes o qué haría falta hacer para enriquecer esto las redes resultan a veces como esfuerzos por tener recursos para las instituciones pero hay poca planeación y hay poca integración entonces de repente hay un fondo entonces todos queremos acceder al fondo y bueno vamos los proyectos pero no articulamos y no hay una política pública como que dé una línea específica es decir se tiene que hacer esto digo a lo mejor me voy a ver mucho como los chinos donde los chinos dicen esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo y si no lo haces te depositamos pero si de repente en México somos muy dispersos cada quien como que está en miles de cosas y no concretamos entonces si hay necesidad de tener un muy buen diagnóstico de los grandes problemas de la ciudad por ejemplo en este caso del agua los residuos y todo y en función de eso decir las universidades es el problema cuáles son las soluciones tú porque es el experto son los académicos la comunidad etcétera universitaria de investigación y a partir de ahí generar proyectos que articulen realmente con objetivos muy claros porque si no luego todo se vuelve muy difuso y hay mucha investigación y todo pero luego se queda ahí se publica y demás pero no hay una aplicación y tú no lo ves reflejado después de varios años en que se modifiquen realmente pautas de comportamiento en la ciudad o en la estructura entonces yo es la recomendación que haría que hubiera una alineación entre las diferentes instituciones incluso la Corena la CETE las universidades bueno y por último hay unas dos preguntas en relación a la participación de los productores qué postures han tomado en las capacitaciones y lo de los huertos urbanos bueno también ahí trabajamos algo de huertos urbanos yo personalmente tengo una perspectiva que los huertos urbanos en el caso de la Ciudad de México son sobre todo educativos que no van a resolver el problema del hambre a diferencia de otros países como Cuba desde Europa Estados Unidos en Detroit y demás los huertos urbanos surgieron porque la gente lo tenía que comer entonces ya ves muy radical en eso los huertos urbanos surgen como huertos de producción cuando realmente hay una necesidad México con todo lo que le podemos explicar es un país donde tenemos alimentos y donde la comida sigue siendo barata en relación a muchos países de América Latina entonces mientras exista eso pues los huertos urbanos van a ser una cosa más como educativa de sensibilización a la gente y me parece que está súper bien yo hace poco di un curso con personas estoy muy interesadas me mandan sus fotos yo pensé que no iban a conservarlos y sí que han estado cosechando cosas y está muy bien porque bueno es un poco tener un poco de autoconsumo un poco de sensibilización ambiental pero obviamente no viven de eso de comer solamente los huertos entonces está muy bien en esa fase en este momento en México digo cuando fue la pandemia también fue una forma que gente que tenía su huerto podía decir es como en casos de emergencia pero recordemos que hay muchos productores en México y que viven de eso de ser productores en el campo Xochimilco entonces también hay que darles cabida a ellos hay que buscar mecanismos para que realmente nos viven esos alimentos de manera accesible y a un precio que convenga tanto al consumidor como al productor y en ese sentido ya con los productores pues en realidad hemos tenido muy buena participación la gente está muy interesada la mayor parte de los productores en suelo de conservación no son productores que vivan en la agricultura o que se dediquen enteramente a eso o sea son agricultores de medio tiempo son pensionados son cuidados tienen otras actividades y hacen la agricultura como un complemento eso tiene sus ventajas porque en realidad nunca van a dedicar enteramente toda su energía a la agricultura pero también resulta que la economía no les da pero eso también les da una perspectiva de mayor conservación hay muchos de ellos que tienen una actitud de conservar el ambiente y eso contribuye mucho a la participación en los cursos gracias gracias doctor muy bien bueno entonces le voy a pedir al doctor Germán Tortosa si quisiera complementar con algunas apreciaciones sobre estas preguntas que se formularon que bueno quizás también se adiciona sobre surgieron muchas dudas sobre cómo funciona el aspecto de electricidad dentro del compost y por qué se registra más energía si solo algunas plantas transmiten este proceso bueno y aquí preguntan también doctor en caso de que quieran contestar cuál es el alcance que tiene este proceso que podría tener en México y bueno pues ya doctor adelante doctor Germán sí bueno de toda la cantidad de preguntas yo he anotado varias y una de ellas era esta parte de electricidad a ver el proceso de compostaje produce diferentes formas de energía la más clara es la energía calorífica es decir el calor que genera sobre todo los microorganismos cuando se degrada y se transforma la materia orgánica ese calor luego al final se puede aprovechar para calentar por ejemplo un sistema de agua caliente un circuito de agua y luego ese circuito de agua o bien puede servir para calefacción o puede también servir para producir electricidad eso por un lado y por el otro lado estaría ya directamente lo que es la aplicación de un poco lo que yo os había comentado en la diapositiva que básicamente es aprovechar el crecimiento de las plantas para poder instalar dos electrodos un ánodo y un cátodo para que en la superficie de ambos se depositen por una serie de microorganismos que aprovechen el flujo de electrones que se producen cuando las plantas transforman esa materia orgánica del compost para su alimentación y su crecimiento esta es un bueno es una tecnología que no es se está aplicando ya en muchos sectores hay sistemas que lo que hacen es que lo lo instalan en la superficie de los edificios de tal manera que pueden llegar a a tener cubiertas las necesidades eléctricas de un de un edificio de un grupo de de vivienda o también otras esta también se está utilizando en plantas de tratamiento de agua residual de tal manera que ese agua con estos sistemas se pueden acoplar pueden ayudar a lo que es la transformación de la de esa materia orgánica para reducir lo que es la demanda biológica de oxígeno la de cuo y al final terminar limpiando ese agua y si es cierto que la cantidad de electricidad que se genera no es vamos no es un no es un reactor nuclear es al final se produce una cantidad de electricidad que no es muy baja pero si sirve para complementar a ciertas cosas como decía hay estudios incluso si alguien ve un poco por internet pues aprovechando el tema de un huerto urbano y poniendo una serie de electrodos pueden llegar a tener electricidad suficiente para producir electricidad para el aula para una habitación o cosas así entonces bueno es una tecnología que se puede usar que es bastante sencilla y la idea del experimento que nosotros pusimos era ayudar por un lado aprovechar el crecimiento estimular el crecimiento de las plantas para que haya mayor producción de electricidad ya sabéis que una pila una batería pues al final se termina gastando pero si tú lo vas alimentando con compost pues vas estimulando ese proceso biológico y puedes obtener más tiempo la electricidad ese es un poco digamos el tema y como decía el alcance pues bueno el alcance es un poquito limitado pero bueno pero puede dar juego para pequeña instalación otras otra pregunta que yo he anotado era creo que era sobre los tipos de materiales o qué tipo de materiales son mejores para hacer compostaje creo que alguien preguntaba sobre restos de carne restos de frutas y bueno y aquí solo decir que todo material orgánico es susceptible de ser compostado de hecho los restos de carne y tal son productos que se compostan muy bien porque son productos son materiales que son muy biodegradables eso sí este tipo de materiales tienes que tener cierta precaución precisamente por eso porque se porque se degradan se biodegradan muy rápido entonces tienes que tener mucho mucho cuidado porque te puede digamos proliferar por una gran cantidad de insectos y demás entonces tienes que hacer un compostaje bastante controlado y pero bueno lo habitual es por ejemplo si uno utiliza residuos agrícolas pues lo que son los estiércoles o restos digamos de digamos de secaciones de animales y demás ese tipo de materiales van súper bien para lo que es el compostaje y luego otra de las cosas que me ha parecido otra de las preguntas que me ha parecido escuchar es la relacionada a cómo medir el avance del proceso de compostaje es decir qué podemos medir o qué parámetros podemos fijarnos para estudiar un poco el proceso hay una serie de parámetros que son relativamente sencillos de ver uno de ellos es lo que es el contenido de agua la humedad no hace falta tener una estufa para secar el material pero de hecho hay una prueba que es la prueba del puño es decir si tú coges un trozo de compost lo aprietas con la mano y si ves que chorrea tiene un exceso de humedad en cambio si cuando lo sueltas el material está muy suelto significa que tiene poca humedad lo ideal es que lo cojas y se te quede como así poco apelmazado en la humedad es muy fácil de observar y de controlar otro parámetro también muy importante es ver el tema de la evolución del pH que eso al final también es sencillo porque hay unos medidores de estos de pH que son fáciles y muy económicos básicamente se coge un poquito de compost se hace un extracto acuoso y de ese extracto acuoso una vez que sedimenta pues se mide el pH y te permite ver un poco la evolución del mismo el comportamiento habitual del pH en el compostaje es que al principio se acidifica un poco pero luego se basifica hasta llegar hasta unos valores de 8 8 y algo entonces si tenemos un compost donde tiene un pH todavía de 6 o 6,5 significa nos está indicando que posiblemente ese compost todavía le quede para madurar otro de los parámetros también que es muy sencillo de ver es el tema de la temperatura y es que la temperatura existen digamos también sondas que también son relativamente sencillas de comprar y muy asequibles e incluso en el peor de los casos pues tocándolo con la mano sabes si el compost está caliente o no entonces si un compostaje sigue estando caliente pues ya te está diciendo que el proceso de compostaje todavía sigue funcionando y otro de los parámetros también que es muy sencillito de hacer es hacer una prueba de germinación esto consiste en hacer también un extracto acuoso del compost y ese extracto acuoso una vez que sedimenta ese líquido lo usamos para germinar semillas utilizamos pues semillas pues pueden ser desde lechugas diferentes sobre todo de hortícolas que son digamos como más sensibles a lo que es el crecimiento rápido entonces se puede poner en un recipiente con un poquito de papel se añade se humedece ese papel se pone la semilla y todo eso se hace no solamente con el compost sino también con agua porque el agua es como el control entonces se calcula el porcentaje de germinación e incluso podemos medir la elongación de las raíces y entonces si a través de una formulita muy sencilla si tenemos en torno a un 70 o un 80% del valor del índice de germinación con respecto al valor del agua pues ya podemos decir que ese compost está perfectamente apto para poder aplicarlo al suelo o a cualquier planta estos son digamos parámetros que son relativamente sencillos de hacer y que dan bastante información sobre la evolución del proceso de compostaje y no sé si hay alguna pregunta más si doctor antes de que ya sea la última intervención porque bueno ya vamos casi a cerrar y es que pregunta Loremilia de CESIC cómo se puede medir y monitorear el progreso hacia el logro de los objetivos del desarrollo sustentable y qué otro plano propuesta se tendría en caso de no llegar a la meta en el año 20 y 30 esto desde luego un poco en la lógica del propósito de este simposio bueno desde luego con los esfuerzos del manejo de la fracción orgánica de los residuos urbanos pero bueno en este caso sí nos encantaría escuchar su apreciación sí bueno el tema de la vamos de hacer composta en general tiene varios beneficios que entran dentro de muchos de los de los objetivos de desarrollo sostenible tienes desde el cuidado de medioambiente todo lo que es el tema de la regeneración de zonas recuperación de alguien hablaba algo de creo recordar de plantas de plantas esa recuperación de flora autóctona o o de o de todo lo contrario de plantas invasivas y demás pues todo eso se puede manejar bastante bien con el tema del compost de la composta también a partir de la composta se puede obtener también otro tipo de materiales que puedan servir para tratamiento de plagas y de control de enfermedades sobre todo para el tema de plantas por lo tanto tenemos un ahorro considerable de lo que es la producción de aplicación de fitosanitarios todo lo que implica la economía circular el reciclado de residuos y luego reutilización y convertirlo en recursos todo eso lleva asociado también una generación de economía social para de pequeños no solamente pequeños productores agrícolas sino también digamos de otro tipo de profesionales o de artesanos digamos en el tema de gestión de residuos la producción de alimentos etcétera entonces bueno al final con la composta puedes tocar muchos parámetros muchos objetivos y si es cierto que bueno yo creo que todavía queda mucho por hacer no solamente a nivel digamos de las administraciones públicas o instituciones públicas sino también a nivel de ciudadanos y lo bueno que tiene la composta es que puedes hacerlo a nivel de grandes instalaciones como la maravillosa planta de compostaje que nos ha enseñado la compañera anterior Judith o como otro tipo de sistema que puedes hacer tanto en tu casa o uniéndote con otro vecino entonces digamos que puede tiene bastante uso y tenemos que hacerlo entre todos y yo creo que si nos ponemos podemos utilizar el tema del compostaje de una manera bastante eficiente y muy interesante y además sabemos mucho de compostaje ya hay mucha información cada vez más los ciudadanos tienen más interés cada vez más se enseña incluso en instituciones como la como la vuestra como el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones tanto a nivel de colegios de diferente nivel educativo tanto a nivel de universidad en otros entonces cada vez hay un mayor concienciación y luego también cada vez vamos tiene más hay otra cosa también que se me olvida decir y es que bueno a lo mejor a vosotros nos pilla tanto pero a nosotros nos pilla relativamente cerca todo el tema de las guerras que están habiendo ahora mismo tanto la guerra de Ucrania en concreto pero también la guerra de Gaza que está ahora mismo en marcha pues todo esto está afectando al precio de los productos fertilizantes al menos aquí en Europa y entonces todo ahora mismo está habiendo un cambio bastante grande pero no solamente a nivel de agricultores sino también de productores de fertilizantes hacia el mundo orgánico hacia el mundo de los abonos orgánicos de recuperar nutrientes para la agricultura a través de reciclados de residuos y demás entonces yo creo que la composta entra en un montón de objetivos y se puede sacar mucho beneficio muchas gracias doctor si apreciamos mucho su interés y bueno para concluir el panel inclusive un poco introductorio de la del recorrido educativo que vamos a realizar ahorita en la planta de producción de composto la maestra judí si me gusta cerrar bueno pues muchas gracias pues coincido con el doctor germán también méxico doctor también méxico tuvo problemas con la llegada de fertilizantes ricos en nitrógeno que era una parte de lo que se utiliza aquí en méxico y eso efectivamente hizo que productores voltearan a ver el tema del composto como la alternativa para dejar de usar los fertilizantes que se encarecieron enormemente y que se redujo la llegada de estos fertilizantes entonces afortunadamente para el composto entonces voy a contestar rápidamente de Mariana Hernández su pie si es obligatorio para las dependencias politécnicas gestionar sus residuos adecuadamente porque no ocurre porque no respetamos o sea es lo que decimos ya institucionalmente tenemos los sistemas los mecanismos la información hay seguimiento por parte de sustentabilidad hay seguimiento por parte de servicios generales hay la disposición de ambas áreas para asesorar y pues apoyarlos en cualquier duda acérquense acérquense por favor para que podamos revisar cuál es la problemática específica de su dependencia y lleguemos a concretar esta ejecución de los planes de manejo relacionado con eso alimentos pasto hoja debe de ir separado de todo lo demás pet separado papel separado hay sistemas acérquense a sus autoridades a sus jefes de mantenimiento a sus comités ambientales en el caso de pañales sanitarios cuáles esos son los únicos residuos que deben de ir embolsados y recomendación al personal de limpia lo que barren el polvito que barren y demás échenlo en el sanitario embolsado y no nos contamina el resto de los reciclables en Ciudad de México vamos por un programa de basura cero todo residuo tiene valor limitado o mucho valor todo es materia prima entonces entre más ayer lo dijeron los panelistas si yo quito el orgánico dejo limpio digo no es un decir y ya no es término de basura decimos residuos si separamos orgánicos de inorgánicos ya resolvimos la mitad del problema si todo el sanitario lo colocamos embolsado porque aquí es la disposición por COVID y por cualquier otro microorganismo patógeno que pueda venir lo embolsamos ya limpiamos todos los inorgánicos valorizados y lo principal el mejor residuo es el que no se genera tenemos que cambiar la mentalidad de consumo ayer se habló sobre eso la separación pues eso yo creo que pues dependerá también de ustedes el costo del manejo de residuos a nivel general en México nadie sabemos cuáles manejar residuos es caro en otros países no sé si en España doctor Tortosa pero hay países donde les cobran por la recogida y por el por recolectar sus residuos y si no los separan no se los recogen no hay recolección aquí cerramos calles nos ponemos y exigimos y exigimos cuando no valoramos el costo que implica este manejo pues porque no nos ayudan a presionar la sustentabilidad para que ya se imponga una multa institucional por no separar sus residuos es que recuerden y lo en otros foros cuando no usábamos el cinturón de seguridad las autoridades nos obligan a cuidarnos si no usas el cinturón de seguridad te vamos a multar y chinos empezaron a multar a multar hasta que ahora ya es un hábito nos fuimos a carro y boom en automático usamos el cinturón de seguridad pues ojalá que sea con los residuos cuando decimos ay me van a cobrar 10 pesos o un peso nos duele por tirar esto ay ya no lo tiro este pensemos en esa otra opción hay una ley con reglamento el reglamento establece que si no cumplimos con la ley estamos sujetos a multa y es educación de casa y recuerden la escuela o el trabajo es nuestra segunda casa y a veces es donde nos la pasamos más de 12 horas al día entonces pensemos también en este en este tema de la composta si tiene caducidad desde mi punto de vista no recuerden la composta además de macro micronutrientes como mencionó ayer el doctor Gerardo Noriega también lo hemos mencionado hoy en el panel tiene una gran cantidad de formas de vida micro meso macro organismos y esto un trillón de microorganismos muchos que todavía ni siquiera conocemos entonces pues se mantienen latentes bajan las temperaturas se estabiliza pero siguen microorganismos ayer nos hablaba el doctor Gerardo sobre los ácidos únicos y fúlbicos que estos son materiales recalcitrantes dentro de una composta es decir que van liberando los nutrientes paulatinamente muy lentamente a través de la actividad de microorganismos entonces desde mi punto de vista no caduca no hemos hecho estudios al respecto pero en otros países si lo están haciendo liberación de carbón y nitrógeno de estos ácidos únicos y fúlbicos entonces no hay caducidad es suelo bueno de residuos es humo este yo tuve composta por 10 años almacenada en otro lugar y cuando la ocupamos tuvo digo mientras no se exhiben los nutrientes sirve ya contestó el doctor de cómo puedo medir la composta efectivamente hay muchos sistemas y un termómetro de cocina cuesta 100 pesos creo que podemos hacer un pequeño esfuerzo y nosotros estamos estudiando cuál sería el mínimo indispensable de manejo de residuos para hacer compost porque efectivamente como ya lo explicó el doctor Tortosa entre más pequeña es mi montículo de composta más pérdida de calor si hay pérdida de calor no alcanzo las temperaturas termófilas y puedo mantener microorganismos patógenos entonces sí es indispensable establecer que siga estos parámetros y por último el gas el gas metano en en este en este simposio nos hemos abocado mucho al tratamiento aerobio de los residuos orgánicos en el compostaje hay dos técnicas el aerobio y el anaerobio en el anaerobio se hacen biodigestores y se promueve la fermentación para la producción de biogás no lo abordamos en este simposio pero sí efectivamente si se produce este biogás en condiciones controladas en un biodigestor se puede extraer y se puede transformar en energía eléctrica o se puede quemar directamente hay programas de Zagarpa que distribuyen biodigestores en lugares donde no hay acceso a otros combustibles entonces lo interesante y lo que yo defiendo mucho en el tratamiento aerobio es que el tratamiento aerobio puede existir sin tratamiento anaerobio es importante mantener la presencia de oxígeno en el proceso en el anaerobio se obtiene biogás pero también se obtiene un lodo un digestato y este digestato tiene que entrar a un proceso aerobio para estabilizarse entonces el anaerobio requiere del aerobio y además pues controles más estrictos y no todo tipo de residuos se usa y en cuanto a las ganas efectivamente todo residuo orgánico es factible de compostarse todo el 100% de residuos orgánicos es factible de compostarse en Estados Unidos ya se permite hasta el compostaje de cadáveres humanos hay ya servicios funerarios que ofrecen este tipo de tratamiento de servicio valga la redundancia así es de que quien quiera donar su cuerpo es bienvenido para que hagamos las pruebas y pues creo que de las ah ok bueno ahorita en el recorrido de la planta pues van a ser varias actividades conocer las nuevas instalaciones efectivamente y también pues vamos a hacer una actividad de cuantificación de inorgánicos que todavía no terminamos de sacar de las filas de degradación verán toda la operación de la planta no hablamos mucho de los pasos específicos del proceso allá lo vamos a ver nos vamos a distribuir en grupos para poder no estar todos amontonados en una sola etapa del proceso y quien tenga datos móviles los vamos a invitar a que lean los códigos QR de los pedestales que están a lo largo de la planta de composta que fue una propuesta del secretario de administración el maestro Javier Tapia Santoyo leen esos códigos QR y van a entrar a videos informativos sobre la operación de la planta de composta son los primeros que lo van a ni yo lo he dicho así es de que este es el primero que lo lea dispara las congeladas que salgamos del calorón al que vamos a estar expuestos entonces básicamente sería esto quien quiera hacer trabajo operativo va a haber para conformar una pila quien quiera aprender a conformar una pila de composta vamos a tener un punto para conformación de pila de composta otro punto para cribado va a haber muestras de cómo se evalúan las muestras de composta y la operación de la maquinaria en general gracias muchas gracias bueno pues quiero quiero felicitar ampliamente a los especialistas panelistas del día de hoy agradecer los tres doctores y desde luego a quienes participaron en los paneles del día de ayer creo que ha sido muy enriquecido invitamos a todas y a todos a que puedan consultar las grabaciones de esta sesión que vamos a tener publicadas en la página de la coordinación política para sustentabilidad desde luego con la lógica de que aprendamos de que conozcamos y de que bueno pues si entendamos que la sustentabilidad está fundamentada en eso que nos acerquemos de nuevo a la vida estamos cada vez más alejados estamos en una vorágine de locura de urgencia de celulares de coches si ponemos un alto nos daremos cuenta de que bueno el proceso de compostaje por ejemplo es algo que nos hace voltear a la naturaleza el observar a los árboles el observar el agua el cuidar todo es una expresión en la cual nosotros tenemos que estar inmenos antes de que estemos convencidos o no de la sustentabilidad entonces bueno es la invitación que creo que como sustentabilidad que pusiera yo hacer de manera elemental a lo mejor y con poco sentido pero a lo mejor y con mucho si queremos pensar en esto que hacer como promotores de la sustentabilidad y bueno pues con esto vamos a cerrar las actividades académicas aquí en el auditorio van a ser tres horas de actividad abiertas el tiempo que puedan o deseen estar en el recorrido en la planta composta vamos a contar con dos autobuses solo caben 40, 80 personas digo 80 personas creo que por mucho 100 y el resto iríamos caminando como un kilómetro por la ciclovía y la pista de corredores es una ruta muy bonita pero bueno si la idea es que las personas que si quieran y consideren necesario ir en el autobús está disponible para ustedes ustedes como los profesores que traen grupo determinándolo hagan conocimiento y quienes vienen sueltitos igual determinándolo sería bajando la escalinata ahí van a estar apostados los dos autobuses para llevar a la planta composta grupos de personas si hay escuelas que contaron con camioncito o algo así puede el camión dirigirse hacia allá y ya de ahí entonces bueno pues con eso concluimos en nombre de la coordinación politécnica para sustentabilidad y la dirección de servicios generales agradecemos mucho a todos gracias ahora sí el huelo a ver no se nos vayan ahora sí es el momento del huelo listo muy bien bueno pues entonces vamos a cantar nuestro grito de victoria a la una a la dos a las tres huelum huelum gloria a la cachi cachi forra a la cachi cachi forra timpon forra timpon forra politécnico politécnico gloria muchas gracias gracias y estamos en el recorrido a la cachi a la cachi a la cachi a la cachi Gracias.